Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí Giren y enfrentaré el agua, el poder del mar puedo sentir Fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo Siento el poder de la transformación, mientras resumejo en el mar azul Giren y clarita en mi corazón, el poder de los mares está en mí Al océano infinito, llegaré como mística poción Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí Giren y clarita en el agua, el poder del mar puedo sentir Fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí Giren y clarita en el agua, el poder del mar puedo sentir Fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo Siento el poder de la transformación, mientras resumejo en el mar azul Giren y clarita en mi corazón, el poder de los mares está en mí Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí Giren y clarita en el agua, el poder del mar puedo sentir Fluye por mi cuerpo, fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo Siento el poder del océano, fluyendo con fuerza dentro de mí Giren y clarita en el agua, el poder del mar puedo sentir Fluye por mi cuerpo, fluye por mi cuerpo, nadaré a lo más profundo Siento el poder de la transformación, mientras resumejo en el mar azul Giren y clarita en mi corazón, el poder de los mares está en mí Al océano infinito Llegaré Con un mística poción